Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes 24 de agosto del 2020, continuamos con la semana 11. Y el tema que vas a ver en este día es descubriendo nuevas habilidades para concluir soluciones a mis problemas. Este tema lo vas a anotar en la asignatura de Lengua y Literatura. Actividad 1. El consenso y el diálogo. ¿Sabías qué? Los consensos nos ayudan a resolver los problemas de forma pacífica. Un consenso es un acuerdo logrado por la mayoría de los integrantes que conformaban la discusión de un tema en particular. Es lograr una decisión satisfactoria para todos o la gran mayoría. Vamos a construir consensos en familia. Para ello daremos ocho pasos. Bien, aquí vamos a ir analizando cada uno de estos pasos y recuerda que vas a construir consensos en familia. Tenemos el primer paso. Escribe en una hoja la palabra consenso. Luego, plantea un problema a solucionar en familia. Vas a solicitar a cada integrante de tu familia aportar con cinco ideas y anótalas. Cada persona escogerá y votará por tres ideas que crean más convenientes para solucionar el problema. Escoge las tres ideas que tengan más votación. Solicita a las personas que propusieron esas soluciones que expongan sus razones para proponer y sustenten su idea. Posteriormente, dialoga y elige por votación una de las ideas presentadas para solucionar el problema. Y por último, redacta la solución acordada por la familia. El diálogo supone siempre el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de opinión, su pensamiento, sus ideas con respeto. Es decir, aquí vamos a aplicar el valor del respeto. Hay que respetar, saber escuchar y luego vamos a dar nuestras opiniones de los pensamientos, de las ideas que se han dado al aplicar los ocho pasos. Pero con respeto. Bien, vamos a hacer un organizador gráfico acerca de las características del diálogo oral. Previo a esto, vamos nosotros a ver conceptos en lo que respecta al diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Por ejemplo, los periodistas que trabajan en radio, ellos son interlocutores. Porque son personas que solamente pasan hablando a través de un micrófono. Bien, vamos a ver qué es el diálogo oral. El diálogo oral suele ser muy expresivo, puesto que al hablar intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Todas las situaciones comunicativas en las que existe una respuesta de un interlocutor explícito. El diálogo oral es un diálogo oral. El diálogo, dice, es el medio más eficaz para transmitir nuestras ideas. Se lo utiliza, además, en situaciones espontáneas, como es el caso de un diálogo telefónico. O en situaciones planificadas, como la entrevista. Ustedes saben que la entrevista se la realiza entre dos personas, ¿verdad? Sí, dice, la entrevista en la cual el entrevistador dialoga con el entrevistado. Por eso decimos que aquí actúan dos personas. El entrevistador que es el que hace el diálogo con la persona que le están entrevistando. Para conocer qué cosa. Sus opiniones sobre un tema determinado. Luego tenemos la conferencia en la que se dialoga con todo un auditorio con una finalidad informativa determinada. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, siempre en los lunes cívicos se daba un tema para que cualquier estudiante de cualquier año básico de la conferencia, ¿verdad? Y él, ¿hacia quién se dirigía? Hacia los demás estudiantes. Con una finalidad informativa determinada. Es un ejemplo que te he traído para que entiendas mejor sobre la conferencia. Y por último tenemos el debate que consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que tienen distintas opiniones. Bien, estudiantes, esta clase, vuelvo y te repito, corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Recuerda siempre hacer con gráficos para que el concepto sea más llamativo. En todas las diapositivas de todas las asignaturas siempre yo las he presentado con gráficos. De esta manera te pongo ejemplos para que tú también, al llevar ya a cabo tus asignaturas, vayas también realizando los gráficos o busca cualquier figura que se parezca para que pegues en el espacio correspondiente. Bien, nos estamos viendo estudiantes el día de mañana, martes. Como todos los días, siempre te aconsejo de que te cuides y que obedezcas siempre a tu papito. Chao. 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 Chao.